A esta hora se desarrolla la sesión de clausura del noveno conclave económico de la India para fomentar la cooperación sur-sur-sur. Escuchemos. Un importante evento. Quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro presentar sus mejores saludos al secretario de Comercio, Sunil Barwan, a la ministra de Estado de Relaciones Exteriores, Menaka Shileki, y también un saludo al co-sherman de este espacio que nos corresponde en este momento. Cuando venimos a India, desde América Latina y el Caribe en particular, sentimos que estamos en el mundo nuevo. Sabemos que aquí se está forjando algo nuevo, algo distinto en las relaciones internacionales, más allá de que hoy India es la tercera economía del mundo y que en esta región está también la primera economía del mundo. Si revisamos la historia internacional, económica, de los últimos 2.000 años, sabemos que India y China están retomando su papel protagónico. Y de allí ver, entonces, cómo nos hablamos desde dos regiones. Lamentablemente no pudimos proyectar láminas, pero sí me gustaría ver qué está pasando en la demanda primaria de energía en el año 2040. ¿Qué es lo que se proyecta? Y aquí vemos que el primer demandante de energía en el año 2040, India, se proyecta como el primer demandante de energía, China como el segundo demandante, y bueno, África, Medio Oriente, Asia, estarán junto a Sudamérica como principales demandantes de energía, mientras que polos como Norteamérica y Europa tendrán una caída importante. ¿Y por qué quise hacer este inciso? Porque la distancia física entre nuestras regiones expresa las grandes complementariedades también que existen entre nosotros. En nuestra región, las principales reservas de petróleo del mundo, una de las más grandes de gas, las principales reservas de litio del mundo para el desarrollo de una energía verde y sostenible. Así que yo creo que allí está uno de los principales puntos de encuentro para la complementariedad entre nuestras regiones, que se han venido hablando y se han hablado muy bien. Bueno, los últimos 20 años ya el principal socio comercial del mundo no es Estados Unidos, el principal socio comercial del mundo, los principales socios comerciales del mundo están en esta región también. Y de allí la importancia, yo decía que este noveno cónclave económico biregional es extraordinariamente importante, muy importante, por lo que está pasando, decía yo al inicio. Bueno, principal socio comercial del mundo está acá. Bueno, pero hay algo que nos debe llamar también a la reflexión y es el hecho de que el canal transaccional de pago del comercio no lo lideriza monedas de esta región ni monedas locales, lo lideriza el dólar en cuanto a medios de pago y aún como medio de reserva. Y yo creo que tiene que llamarnos a la reflexión, a repensarnos en medidas complementarias, en pago de monedas nacionales, intercambios comerciales que estén regidas por mecanismos no sujetos a instrumentalización geopolítica ni política para agredir a los Estados. Y hablo ya en este momento como un país afectado por sanciones ilegítimas que impactan en nuestra región. Hemos visto el impacto que tiene en el Caribe, que tiene para Suramérica, que el principal productor de energía del mundo esté hoy afectado por sanciones, pero ha impactado también en el comercio biregional. Cuando nosotros vemos cómo entre los años 2018 y 2022 lo que Venezuela exportaba a India alcanzaba 15 mil millones de dólares, lo que India exportaba a Venezuela casi mil millones de dólares, se ha visto seriamente impactado por el bloqueo. Así que hemos dicho que la energía legítima es una necesidad para todos. Bueno, América Latina y el Caribe, lo decía también el secretario de Comercio, luego de la caída importante que tuvo la economía global durante la pandemia, han venido recuperándose de forma muy importante, hay que señalarlo. Solamente en el año 2022 lo que India exportó a América Latina y el Caribe tuvo un incremento del 22%, y lo que América Latina y el Caribe exportó a India tuvo un incremento del 15%. Y hemos escuchado acá en los diversos temas que ha abordado este noveno cónclave, áreas estratégicas, no solamente como el comercio, sino para la vida de nuestros pueblos en el área de salud, de infraestructura, de energía, de agricultura, de producción, de alimentos, en el área tecnológico, en la economía digital, todo el servicio de recuperar y de consolidar un crecimiento biregional que se ha dado específicamente entre India como potencia y América Latina y el Caribe. Aquí vemos la recuperación en los últimos 12 años luego de la caída que tuvo durante la pandemia. Y en este contexto biregional, distinguida ministra de Estado, co-sherman, secretario de Comercio, nosotros no podemos pasar por alto que dos países de los BRICS están en esta jugada, en esta fórmula, India y Brasil, y lo que representan hoy los BRICS para el mundo. Por eso yo inicié mis palabras diciendo, estando en India, siento que estamos ante la presencia de algo muy nuevo, muy profundo y muy trascendental para la humanidad. Hoy los países BRICS aportan el 50% del crecimiento del PIB global, representan el 18% del comercio internacional y el 43% de la población mundial. Y ya se empieza a hablar de los BRICS+, donde hay una cantidad importante, decenas de países que ya han formalizado solicitudes para ingresar a este bloque tan relevante para las relaciones internacionales. Bueno, hemos escuchado también el programa del primer ministro Modi, Make in India, nosotros también tenemos Make in Venezuela, y hemos hablado de Make en América Latina y el Caribe. Y eso traduce en esencia y en conclusión lo que debe ser la complementariedad como caminos conjuntos para desarrollar potencialidades. Hay un futuro inmenso que se abre viendo esta realidad que estamos viviendo hoy, que nunca imaginábamos que nos tocaría vivir en medio de una terrible crisis climática. Y yo aquí, en esta sede de India, resalto la iniciativa solar internacional. Pero yo decía que estamos acá y nosotros seremos responsables de que un futuro mejor para la humanidad pueda realizarse, de que la esperanza para nuestros pueblos es que este crecimiento que se ha venido dado se traduzca en calidad de vida, se traduzca en felicidad social y se traduzca en desarrollo compartido a través de estos mecanismos que este noveno cónclave, durante dos días de reflexiones, de intercambio de información, también con los sectores productivos, industriales, públicos y privados distintos en nuestros países, sumemos esfuerzos por construir un mañana mejor y un mundo mejor. Muchísimas gracias para todos. Acabamos de escuchar la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, en lo que es la plenaria de clausura de este noveno cónclave de la Confederación Industrial de la India. Destacaba la vicepresidenta lo que han sido las potencialidades que tiene nuestro país precisamente para establecer relaciones comerciales con la India, además destacaba las potencialidades de países que pertenecen a los Brits, como es el caso de la India y de Brasil, y con los cuales Venezuela también tiene estrechas relaciones. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta ahora y con ella vamos a retornar al contacto. Bien, es la información desde la India de esta clausura del noveno conclave económico para fomentar esta cooperación sur entre ambos países. Hasta aquí este avance en directo.